¿Qué es Lucifer? Lucifer 1, 2, 3, 4 y hasta llegar al 5 a través de Nuclear Blast Records, una de las mejores o quizás la más gigantesca discográfica dedicada al metal y al rock. Bueno, Lucifer son originarios de Alemania, activos desde el año 2014, como ya dije, quinto álbum de larga duración. En este trabajo tenemos 11 canciones, 11 temas y 48 minutos de duración. En ese aspecto, muy bien, no es demasiado largo el trabajo, ni tan corto y el número de temas me parece el apropiado, personalmente. Estilos como el doom metal, el heavy metal tradicional, más que nada con un lado más oscuro, digámoslo así, a lo Black Sabbath, stoner rock en ocasiones, inclusive hasta hard rock muy setentero. Este es el estilo que maneja Lucifer y la imagen pues muy oscura, inclusive podemos ver a la vocalista Johanna Sadonis, que por cierto canta muy, muy bien. Tiene una voz potentísima y en ocasiones pues bastante hasta fantasmagórica, sin utilizar absolutamente nada de voces harsh ni voces guturales en su estilo. Es una banda que tiene mucha influencia de lo clásico, del heavy metal, más que nada del heavy como Coven, como Black Sabbath, etc. De este tipo de agrupaciones que ya manejaban sobre todo este concepto, este, muy oscuro, con letras de ocultismo, de magia, de muerte, inclusive hasta de amor, ¿no? De esto ha hablado Lucifer a través de su discografía y desde el 2014 que están activos. Una de las bandas para mí, este, se puede a lo mejor ver como algo exagerado, pero dentro de mi perspectiva de las más importantes en la actualidad y que por lo que veo, se están abriendo espacio cada vez más, no solamente dentro de los medios que se dedican exclusivamente a hablar de rock y metal, sino también dentro de los fans en términos mundiales y generales. Bueno, este, estos alemanes, la verdad es que desde el primer momento en que los escuché, me llamaron mucho la atención. Porque precisamente saben manejar entre estos estilos antes mencionados, ¿no? De repente tienes una canción más doom, más pesada, más oscura, de repente tienes otra más veloz, un poco más heavy, este, u otras estilo más stoner rock o hard rock en ocasiones. O sea, realmente hasta a veces es complicado encasillarla en uno de estos estilos, pero por lo general es el estilo que maneja esta banda Lucifer. Bueno, también está Nike Anderson, me llamó la atención, yo no sabía, este, revisé los datos, y es el baterista que fue también baterista de la banda Endombet, banda de death metal, pues ya muy conocida por muchos de ustedes, y también de los Helicopters, una banda que a mí me gusta mucho, bastante dentro de lo que es el hard rock, que también incorporan estos elementos hard rockeros a las, a estas nuevas épocas, ¿no? Pues la verdad es una mezcla sublime entre estos estilos, el heavy rock, bastante oscuro, este, y pues inclusive algunos temas más heavy, ¿no? Con esta esencia heavy metalera, pero por lo general tienes este aspecto ocultista y oscuro. Temas como At The Bortuary, que me gustó bastante, que es el número 2 también, la primera canción con la que arranca el álbum, no recuerdo el título, pero me gustó bastante, Slow Dance In A Crip, también es una de las que rescato, la número 4, Nothing Left To Love But My Life, que es el tema número 9, y otra cosa, cada vez que vuelves a escuchar este disco, encuentras sonidos, detalles, atmósferas diferentes, atmósferas inquietantes en ocasiones, oscuros, tétricos, y al mismo tiempo otros aspectos más rock and rolleros o heavy, en cuestión de la atmósfera y la esencia, ¿no? Un sonido bastante identificable, único, algo difícil de lograr en esta época. No es una banda de avant-garde, no es una banda de rock o metal progresivo, porque hay muchos que confunde que ya si es una banda de estas naturalezas que acabo de mencionar anteriormente, automáticamente se vuelve una banda de propuesta. Para mí las bandas de propuesta también pueden ser como esta, como Lucifer, dentro de mi opinión muy personal, pero obviamente se espera que opines en tus comentarios, ¿no? A lo mejor para ti puede sonar un tanto exagerado lo que estoy mencionando y pues estás en completa libertad de dar tu punto de vista. Pero bueno, eso es lo que yo encuentro en esta agrupación y obviamente recomiendo no solamente este disco, perdón, sino también los anteriores. Como ya dije, Black Sabbath obviamente está presente en la influencia de esta agrupación, Coven, pero no nada de copias, ¿no? Inclusive tienen un tema por ahí, el que acabo de mencionar, Nothing Left to Lose But My Life, que es el tema número 9, que dura bastante, dura mucho, pero, y que va más sin tantas distorsiones en las guitarras, pero también esto, tenemos mucha variedad en guitarras acústicas, distorsionadas, con diferentes efectos de pedalera, etc. En la batería pues también tenemos dinamismo, tenemos batería compacta, la voz pues como ya dije, la vocalista Johanna Sadonis, pues muy bien, muy bien lograda, el bajo bastante presente, poderoso, y pues, ¿qué más? La imagen, la imagen que para mí ya también últimamente, pues es un aspecto bastante interesante, ¿no? Los videos oficiales se los recomiendo ampliamente, y los teclados, antes de culminar con este video, ya se me estaba pasando mencionar este aspecto de los teclados, es esencial en estas atmósferas oscuras que maneja esta banda Lucifer. Esta es mi opinión al respecto, se espera la de ustedes en los comentarios, escuchen el disco, regresen al video y comenten qué les pareció. Nos vemos en la próxima, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!